Yo, what's up? Somebody get a camera out. Can I get this recorded? Let's go. Ching all our films. Where you at? Let's go. La C8 ya frenamos. Tiro también tiramos. En esto nos relajamos. Y si tú eres un app, de una vez a ti te buscamos. Ready pa' la misión. Con los Goonies y también la Glow. Y si frenamos pa' tu bloque. Con la Tully yo los saco a to' y los quito a to'. No te pases con los tribus mío. Tienes tu valet, ching. No te vas a salvar. Yo sé que tú eres un app. Tienes que respetar a la mala o a la buena. Esa es la regla aquí, ma nigga. Pa' que aprendas a respetar, ma nigga. Yo te di trabajo y te di la mano. Y yo te até como quieras, nigga. Tú querías ser gante. Por eso a ti te apagan tu luz. Tengo a todos los shooters mío. Baqueándote y bebiendo tutu. Tú a ti te tengo un regalo. Y tojitas son hollows. La blica es dorada. Frenamos a tu party. Y tú te quitamos. A los ojos te puedo mirar. Y no, tú nunca has tirado. Tú para chosteando. Ábrete una Chevy. Y ten que ya están caminando atrás de los 100. Y no estamos parando. Tú chori una Tari. La tengo mamando. Me meto una peco. Te la va a beber. La tulita cuarta y tienes sed. Si tú eres un app. De una vez a ti te secuestramos. Te agarramos. Como una piñata. Te guindamos. Y un tro de palo. A ti te damos. Tú no eres de nada. Es un backwear. Te rolamos. Si llamo a glow. Es frenar con Giro. Y de la band le tiramos. Es pundo plop. Tú no quieres ver a los guinies míos en tu casa, nigga. Si tú eres un app. Yo te rajo, nigga. No me hablas a mí de problemas, nigga. You not ready, nigga. ¿Quieres guerra? Entonces te damos. Ni en Hayres ni en Chota. En mis bloques confiamos. Nego...